Cuando es domingo y no sabes qué hacer. Te quedó un poco de salsa en el refrigerador y no sabes qué hacer con ella. Y tienes salchichas que no sabes qué hacer con ella, quedaron ya hace dos días o tres y tienes miedos que se echen a perder, pues aquí otra idea. Buen provecho a todos. Es solo una idea de lo que pueden desayunar un domingo y tienen cosas en el refrigerador.